Bajo las cámaras de mi compa Paco y puro Mitchell Records Viejo y dice más o menos así, márquenle compa Marcos Bolsa de perico y alistando el rock Fui el disco en Guaquí para nacerte en el York Siempre con los plebes le han de vivir y pasar Hay Apurita y Juana, Rosarita y Cuyacán Oh, la del 18 siempre pa' tomar También las nuevitas que andan listas pa' bailar Nunca se ha rajado pues echa balón Siempre he estado firme para cualquier situación Y ánimo mi hermano se debe extrañar Yo sé que el cielo sí siempre me va a cuidar De aquí estamos firmes para traficar Y con su legado abrame tu cochambia Y puro pero puro manguerón el viejo Siempre muy sencillo y nunca habla de más Y con los amigos una mano hay para dar Y allá por el ley siempre a ruinear Con mis camaradas que siempre me han de cuidar Bate yo bastante para donde está Pues el jaleche con un capacidad de estar Y un tiempo en la escuela y te enseña a valorar Me voy decidiendo que registo toquillá Ahí quedó viejo